¡Buenos señores! ¡Buenos días! Seguimos aquí en su programa, Diario Acontece. Tenemos, después de esa palabra de Valden y señores de la Iglesia Evangélica Dominicana, ahora nos toca seguir conversando con el ingeniero Osiris Guzmán, quien es coordinador del sector externo con papá. ¡Buenos días, Osiris Guzmán! Me quería presentarte, Osiris, pero hay muchas cosas de que hablar de Osiris. Se lo ha hecho de verte, Osiris, la gente te conoce. ¿Cómo te sientes, Osiris? Bueno, yo soy hijo de San Cristóbal y obviamente venir a su casa, venir a su casa, cualquiera persona se siente bien. Tomar un cafecito como usted me brindó aquí hoy en la mañana, de igual manera. Y hoy a mi comunidad señalarle que en estos momentos es importante, aquí están sus hijos. Y eso vengo aquí a orientar a los amigos, a los jóvenes, a las mujeres, a los maestros, a los productores agropecuarios, para hablar un poquito de lo que ha sido el corto, el futuro, el pasado corto y el futuro inmediato, que son elementos que muchas veces hace falterificar a los jóvenes fundamentalmente, que no fueron testigos oculares de cosas que han ocurrido en la comunidad. Por ejemplo, Osiris, buenos días. Buenos días. Buenos días a todo el público que nos espera cada mañana. Gracias por estar aquí con nosotros. Tenga usted la más cálida bienvenida. Gracias, gracias. Pero usted viene a sustanciarnos. ¡A mí, Osiris! ¡Qué bienvenida le han dado! Adelante. Con las informaciones muy importantes, que por lo regular, pues, habemos jóvenes que no nos dedicábamos a política. Y sabíamos que había muchísimas estructuras y obras hechas, pero no nos dábamos cuenta a través de quién se conseguían. Entonces, yo quisiera que usted nos haga una retrospección de todo eso. Correcto. Y aquí usted tiene tan amplio conocimiento en estos detalles. Como, por ejemplo, las obras de San Cristóbal hoy, ¿a quién debemos de agradecérselas y qué trayecto tuvieron en la vida de San Cristóbal? Bueno, es bueno hacer un poquito de historia. Mire, la función del Estado es precisamente generar las obras de infraestructuras fundamentales para el desarrollo integral de la ser humana. Y San Cristóbal, que en el pasado tuvo un alto beneficio de lo que eran sus obras fundamentales, fue la capital de la República Dominicana en ese sentido, porque tenía, obviamente, en todas las áreas, obras que no tenía nadie que salir a hacer una huelga para pedirla, sino que estuvieron ahí. Luego de ese proceso viene la parte de la democracia, y en ese aspecto, pues, naturalmente ha habido descuido y ha habido también aporte. En los últimos años podemos señalar que el presidente Hipólito Mejía, dentro de un marco de la socialdemocracia, como decía el doctor Peña Gómez, que por suerte, como ustedes conocen, vivió aquí y murió aquí. Igual el presidente Hipólito Mejía vive aquí y se crió aquí. Miren qué dos coincidencias, ¿eh? De la vida, que la gente aprecia poco. Entonces, dentro de este parámetro, toda persona que reside en un lugar le escoge amor, por eso vive ahí. Y, obviamente, también aporte y apoya. Sin embargo, hay una acción de memoria que mucha gente, o de promoción, que también puede haber debilidad, la gente no conoce. Entonces, yo he venido aquí, y seguiré viniendo, si ustedes me lo permiten, para hablar un poquito de eso y refrescar hoy lunes a la gente que sale a la calle y edificarlo en torno a obras que se han hecho. Y lo que dicen lo contrario, bueno, porque vengan aquí y digan lo contrario. Nosotros retamos a que en los últimos cuatro años, o en los ocho años, cuánta obra ha hecho el gobierno actual en San Cristóbal de importancia. Y, obviamente, la podemos comparar. Podemos iniciar señalando, por ejemplo... Porque, escúcheme, señor, porque a veces hay, a Hipólito, mucha gente lo quiere recordar, como el presidente, que hoy salmó este lío de los bancos y todo eso, pero a veces no quieren recordar qué hizo Hipólito. No, por parlo de que él fue que robó los cuartos en los bancos. Ajá. El presidente Hipólito de Medellín, lo que constituyó fue un salvataje, un salvamento de los bancos, para que la mayoría de los ahorrantes, pequeños y medianos, para que la mayoría de las bancas de ahorro que tenían su dinero en los bancos, pudieran solventar sus compromisos con sus ahorrantes y evitar una catástrofe como la que ocurrió en Argentina. Eso es lo mismo que hizo el presidente Obama en los Estados Unidos. Con la quiebra de varios bancos, de la parte de la hipotecario, pues tomó medidas iguales que la República Dominicana. Y hoy los bancos han reconocido la asociación de bancos Hipólito Mejía por las medidas valientes que tomó. Y obviamente en este proceso político, no bien manejado, se utiliza esto como una campaña sucia, queriendo pregarle al público que él fue que quebró cuando realmente ese proceso venía de los años 90, proceso de los bancos. Si ustedes recuerdan, ya había el Banco del Comercio que quebró y que fue asumido por Valiente y venía de una situación de malestar. Y la debilidad de regulación bancaria pues obviamente llevó a una acción como esta que tenía que venir un presidente valiente que tomara y que frenara esto porque mientras más tiempo pasaba iba a ser peor. Le da la razón. La justicia dominicana que administró el proceso está en las ailes de San Cristóbal. Y obviamente si Polito fue el culpable lo dio a hacer y Polito fue el culpable. ¿Y después de la asociación de Banco que hay un reconocimiento? Claro, hay un reconocimiento hace poco, público. Pero todavía hoy la banca entiende y Polito fue recientemente a una conferencia donde ellos volvieron a reconocer que Polito Mejía tomó la mejor medida. Sin embargo, los medios de comunicación que están a favor de los que andan haciendo ese tipo de campaña sucia obviamente multiplican la acción de querer decir que se quebró el país. En momentos difíciles se manejan con criterios. El presidente Mejía dice que le comprueben si él tiene cinco centavos y que lo reta y ese es el tema precisamente de ahora. Pero hablemos de San Cristóbal. Ok, perfecto. ¿Qué hemos hecho? Vamos a hablar por partes. Vamos a hablar ¿Qué encontró Hipólito en San Cristóbal cuando llegó al poder en el año 2000? ¿Recuerdan los amigos los que estudiamos en el Politécnico Loyola? Yo me crié en el Politécnico Loyola de los 6 años y salí al final obviamente como hijo de Loyola e hijo de San Cristóbal debo hablar de ese tema porque yo era el elemento enlace con el presidente Hipólito Mejía para los proyectos en esta parte que obviamente estaba en una situación altamente Loyola estaba al cerrar sus puertas por las circunstancias que se generaban de deterioro de su infraestructura. Y yo recuerdo que la iglesia por decir el primer proyecto no servía no se daba misa allá la misa se daba afuera o se daba en un área del comedor del Politécnico Loyola o se daba en una pequeña iglesita que se hizo en una capilla en una capilla como la dice chiquitica donde iban 3 o 4 personas 10 personas no cabían mucho esta condición el presidente que estudió que se crió prácticamente su juventud la desarrolló en San Cristóbal cuando vino Dado del Cibao eso no puede seguir nosotros los hijos de Loyola no podemos quedar indiferentes y vamos a actuar inmediatamente y se asumió como primer proyecto hacer una iglesia nueva y la iglesia de Loyola fue restaurada totalmente con todo elemento nuevo y obviamente hoy está ahí para que los amigos televidentes puedan verlo y los hijos de Loyola igual segundo proyecto fue un elemento que se aspiraba a todo hijo de San Cristóbal y de Loyola fue restaurar el internado vayan contando el internado el internado estaba concebido para los hijos del sur fundamentalmente desde San Cristóbal hasta Jimaní desde San Cristóbal hasta Pedernales desde San Cristóbal hasta Líaz Piña toda esa cobertura en una filosofía de los jesuitas de ayudar a los que menos pueden a los que tienen que estudiar pero no pueden pagar un crédito que vale 1500 1800 pesos en una universidad de manera mucho más barata o gratuita y el Loyola lo hacía y lo tenía en el internado donde el joven prácticamente no pagaba nada pagaba lo básico si podía y si no podía quedaba entonces se restauraron los pabillones que servían de dormitorio y de alojamiento para el internado que existía en el pasado y que había cerrado por la falta de apoyo del Estado Dominicano en ese sentido Hipólito Mejía da instrucciones y se restaura todo lo que eran los dormitorios baños alojamiento biblioteca y hoy tenemos renovados más de 400 jóvenes hembras y varones viven ahí hijos del sur del pobre sur que no es atendido adecuadamente donde no se invierte mucha cosa y obviamente esto Hipólito Mejía sintió la gran satisfacción de que se reparó el comedor se reparó el área todo el área lateral se hicieron los parqueos se hicieron las aceras y contenes se la hizo la luminaria se reparó el comedor se restauró el comedor se restauraron todos los asientos para la comida todos los indumentarios en asilo inocedable todo lo que era la logística de los empleados nuevamente fue otro de los grandes proyectos en Loyola de San Cristóbal entonces tenemos el comedor tenemos la iglesia tenemos el internado para más de 400 alumnos tenemos todos los laboratorios del Politécnico Loyola todas las áreas físicas de los laboratorios pisos, aceras con tenis pisos, aceras puertas y uno pensaba que solamente iba a ser el auditorio mayor no, no ahí viene el auditorio mayor pero el edificio principal que es donde está la bola que también había descuido había hundimiento del piso por el tiempo había puertas ya que estaban un poquito dañadas por el tiempo y porque era la época de Trujillo era la época de Trujillo y obviamente todo eso aquello fue restaurado cambiado por puertas adecuadas por pañetes adecuados se restauró el sector del circuito eléctrico se restauraron los circuitos telefonía cambio la central de la que estaba con un sistema de aquella época la centralita de los Yorros donde la mujer tenía un cosita aquí ponese atención se restauró todo el sistema de biblioteca siendo una biblioteca modelo para el área del Caribe ustedes saben que se hizo un edificio nuevo para la biblioteca se construyó el edificio nuevo se restauró el edificio principal se convirtió todo el entorno de Oliva todas las aceras con ténel alumbrado se reparó completamente se le llevó un circuito eléctrico estratégico donde tenía la condición de 24 horas y eso era gracia porque usted era su de superintendencia de electricidad y usted movió la tecla el presidente instruyó que todo lo que significaba el Politécnico ya tuviera prioridad uno eso es lo que yo quería saber don Osir y que usted está explicando de todas estas obras y esta estructura y lo que son las restauraciones tanto del Politécnico Loyola y las demás ¿quién es que hace el ejercicio de poder instar al gobierno de Hipólito Mejía en aquel momento cuando se necesitaba en San Cristóbal? bueno mire con relación a Loyola no había que decirle nada porque ese hombre defiende más Loyola que cualquiera debo decirle que el logro más importante de Hipólito Mejía fue convertir en una universidad al Politécnico Loyola también fue Hipólito Mejía que definió el decreto las iniciativas el apoyo cinco autobuses pequeños recuerden que no había vehículo en Loyola la guagua vieja de los años 50 ok si ese autobús grande y el presidente de Oriol y yo inmediatamente llévenme los autobuses que ahí están los pequeños autobuses y los grandes para que los estudiantes del Politécnico Loyola no tuvieran la problemática que le asustaba en esa época pero debo señalar el auditorio de San Carlos Loyola que tenía mucha debilidad ustedes conocen el único centro que le queda a San Cristóbal para hacer eventos grandes bajo teléfono ok pero aquellas obras que Hipólito hacía por él mismo las otras que se hizo en ese gobierno yo quiero saber quién fue porque ahora mismo estamos teniendo problemática para Oriente la pregunta no es lógica pero para mí sí ¿por qué? porque en este momento nosotros estamos queriendo guarecernos de alguien de un padrino que le duele a San Cristóbal bueno debo decirle que quien coordinó todas esas obras con el presidente fui yo a través de la fundación también a través de la fundación Loyola que últimamente bueno la fundación y hay que resaltar Siri que ahora te emito que la monta estudió Loyola también por eso él no siente tanto ni Tommy tampoco pero él no vive de aquí pero fíjense que no es lo mismo vivir en casa que saber que se la da es que él no se da cuenta que tal vez el aporte del Politécnico Loyola debo decirle nada más a los amigos televidentes que Loyola ha dado seis ministros de agricultura ok Loyola ha sido la escuela de técnica agropecuaria que más ha ayudado y ha colaborado con el desarrollo agropecuario de la República Americana y en la parte técnica ni se diga debemos señalar que por ejemplo en el Codotel de Loyola han sido hasta presidentes vicepresidentes del Codotel en el marco ejecutivo y en el marco técnico en todas empresas exitosas hay un egresado de Loyola y muchos salen de ahí y son exitosos cuando le dan becas en el extranjero son estudiantes de primera línea hoy en Loyola es una universidad gracias a Hipólito Mejía que no se da cuenta porque él pasa por aquí no lo que pasa es que hemos estudiado en la UAS y tengo otro nivel y obviamente como hijo de San Cristóbal no siente ni valora el mayor activo que tiene San Cristóbal y ha tenido en los últimos años el Politécnico Loyola el que contribuye más a la economía tanto local como a nivel regional no solamente con los alumnos con la investigación agropecuaria con el arroz con el maíz con la yuca con los cerdos con los conejos con la cunicultura con las abejas ese elemento de lo que dejó Trujillo es el elemento que mucho más aporta ahora hay que decirlo aquí porque el pueblo se está claro buenos días su nombre y su opinión no se escucha fuerte buen día no se oye no se oye entonces bueno ahí está parece que no no se oye bien Osiris buen día buenos días Osiris fuera de Loyola que otra cosa hizo Hipólito por San Cristóbal bueno para concluir con Loyola decíamos que él convirtió el auditorio mayor donde se hace por constitución en un centro de convención porque obviamente pocos pueblos tienen esa infraestructura de valor que mucha gente al hacer grandes eventos no conoce ni sabe que San Cristóbal es el mejor dotado de la región sur en instalaciones el auditorio menor del Politécnico Loyola es un centro que tiene todas las condiciones para hacer cualquier tipo de evento científico además de ello tenemos el auditorio mayor que es un evento que en la región incluido Santo Domingo no existe una instalación como esta para su portada vamos a ver quién está en la línea buenos días buen día Osiris lo interesante de todo pero cuánto vale un crédito de Loyola para un muchacho que está en la universidad en Intex cuánto vale y cuánto vale de Loyola más de mil pesos en el Intex valen mil y pico de pesos y en Loyola vale 190 pesos ingeniero es un mismo crédito ingeniero y ahí tenemos 900 estudiantes en la parte tecnológica de ingeniería y mucha gente no lo sabe 900 estudiantes y otros estudiando la parte técnica que le da un valor agregado mira a la familia que se le gradúa un hijo de Loyola no tiene problema inmediatamente se resuelve el problema en la familia porque tiene una formación integrada de que el joven que se le gradúa en Loyola va primero a su casa no se va por ahí primero va a su casa a resolver y ayudar a su familia a su mamá a hacerle una casa hacerle ayudar a sus hermanos viene con una motivación social de ahí es que usted nota que todos los egresados de Loyola con una visión social con la formación social cristiana que daba la iglesia son inquietos en la política por eso que el presidente Hipólito Mejía el hijo Aque Tito Hernández un grupo salen con la condición de que solamente por la vía política amigos televidentes por el concepto del Estado podemos cambiar la situación que vive en nuestros pueblos ingeniero hay otro detalle que el padre Francisco Escolástico ha venido reclamando y ha dicho que tiene terreno suficiente para que se haga una torre para aumentar la capacidad para ofrecer que más jóvenes puedan estudiar allá pero no ha recibido el apoyo del gobierno lamentablemente y hay disponibilidad lamentablemente esa es la realidad obviamente que ese compromiso ahora que como hipólito podemos ampliar Loyola le puedo decir que no habrá gobernante alguno que tenga la condición de vivir en San Cristóbal haber estudiado en la política de Nicoló Loyola agradecerle públicamente a la política de Nicoló Loyola como lo tiene Hipólito Mejía no es verdad que Danilo Medina que vivió aquí en unos cuartitos por ahí por la unidad sanitaria vivía aquí yo me acuerdo cuando niño que era la activista del PLD vivía por ahí en Villa Valdea y arriba pero definitivamente es una suficiente para una persona como hipólito y todos los elementos del entorno que definitivamente reconocen y dan un valor especial al Politécnico Loyola no habrá elementos que le convengan y que convenzan al Policidente Hipólito Mejía que él no lo pueda hacer y digo aquí nuevamente que no ha habido nunca un presidente que se haya preocupado por la educación técnica no solo del Loyola la educación técnica como lo ha hecho Hipólito Mejía convencido que los Politécnicos convencido que la escuela técnica son la salida de la juventud que hoy vive con muchas frustraciones porque tú dices bueno que es beca pero beca para qué porque viene el muchacho graduado de por allá y no encuentra donde trabajar como tenemos muchísimo y esa es la solución una solución a media una visión pobre por lo tanto lo fundamental es que la educación media la educación técnica tenga también la posibilidad de soportar las grandes inversiones que vienen al país ¿por qué Intel se fue a Costa Rica? ¿por qué las grandes empresas se van a Costa Rica? porque Costa Rica tiene una visión de desarrollo donde tiene la posibilidad para el inversionista en el área tecnológica pero también tiene el personal o la calidad humana y lamentablemente en nosotros se ha descuidado la enseñanza técnica usted ha visto aquí un hermanista de calidad bueno búsqueme uno usted ha visto aquí una persona un plomero bueno de calidad para hacer esa grande torre usted ha visto aquí un electricista bueno de calidad que puede hacer la instalación usted ha visto aquí una persona porque no se invierte y ahí andan los pobres muchachos que aprenden de oído en un taller y hay que entonces resulta que la mayoría son irresponsables son borrachones se roban los cuartos entonces en la República Dominicana fíjense usted lleva un carro un mecánico ese alambre está mal puesto eso no sirve eso no va a ponerse que se equivocaron quítale la cebolla porque eso no sirve y empiezan a desmantelar el carro porque ellos no saben de qué se trata no han sido educados han sido formados entonces hace falta una reingeniería una visión nueva para que todos esos muchachos mecánicos los llevemos a formarse entonces ahí que está la clave que hay que invertir también porque no solamente en un metro y metro no cuatro para el metro hay que invertir en la educación oye te voy a decir una cosa aquí un buen técnico mecánico gana más que cualquier médico porque hay médicos que yo lo he visto conchando que no hay donde trabajar que le pagan muy poco y aquí hay técnicos buenos que se ganan en una sola consulta más que un médico y es que le voy a decir una cosa y obviamente eso hay que valorarlo es que la compañía prefiere invertir más en un técnico que en un profesional ya de carrera no es que hay espacio para todo hay espacio para todo la macro la macro dimensión científica necesita también porque aquí tenemos una cantidad de extranjeros que vienen si usted se pone la compañía que demás repunte que son la compañía de venta de servicios de teléfono la mayoría de sus ejecutivos y de sus técnicos son internacionales son de fuera que vienen pero lo vemos en la agronomía lo vemos entonces tenemos que crear en la parte de la cúpula y tenemos que crear en la parte media y en la parte baja esa visión la tiene la escuela politécnica que el presidente Hipólito Mejía define como una prioridad y obviamente yo le doy un ejemplo que hemos preparado de obreros hemos preparado hombres del campo por ejemplo en la alimentación de la sociedad quienes son los elementos que aportan por ejemplo los cebolleros los cebolleros de Palenque el único gobierno que ha apoyado a esa gente fue Hipólito le reparó su canal le pagó su dedo el INEP pero lo apoyó y vivían contentos sin embargo hoy el canal está abandonado nadie le compra la cebolla la tienen que tirar a la calle y así no podemos nosotros pretender que el campo no venga a la ciudad por eso están los grandes varios aquí marginados productos de una política adecuada lo hicieron bajar después que hicieron la gran depresa no se puede sembrar no se puede echar el agroquímico no se puede echar nada sin embargo esos pobres hombres vienen aquí y tienen que coger un motor porque no lo preparamos la sociedad requiere de un hombre con visión y con sentimiento por ella que siente orgullo y que tenga la mano dura para poder manejar las circunstancias que no nos lleven a como vive hoy el país que usted salía ahí y lo pueden asaltar a esta hora entonces la delincuencia hay un hombre que hasta un avión se roba se roba un avión entonces toda esa variable que hoy la juventud ve con asombro donde somos referentes ya de los organismos internacionales que normalmente se dedican a hablar de temas de desarrollo pero han tenido que asumir el tema de la delincuencia de la educación en la República Dominicana la educación ha tenido una dificultad inmensa tanto en la calidad como en el marco de la cantidad por ello el alfabetismo estamos en una posición de sumamente preocupante junto con Bolivia junto con Haití donde no comparaban cuando el país siempre ha sido un referente positivo de las islas del Caribe que somos 35 islas nosotros desde el deporte hasta la tecnología éramos modelos sin embargo poco a poco hemos ido descendiendo en lo que son los rankings de calidad los elementos matemáticos se recientemente salió en encuesta la pobreza de la calidad de nuestra educación entonces yo quiero venir a hablar un poquito de ese orgullo que necesitamos y San Cristóbal está al borde de recuperar su orgullo lo que hace falta es un proyecto con planes especiales de atención para poder a nuestra juventud a nuestro muchacho devolverle la condición que diga yo soy de San Cristóbal con orgullo y eso no existe y eso se puede hacer con papá Hipólito definitivamente Hipólito Mejía es un hombre de una visión extraordinaria porque déjeme decirle en la medida que Cristóbal Colón en el siglo XV tuvo el convencimiento al haber estado en Portugal al haber estado en todo el entorno de aquel viejo mundo y su visión y convencimiento de que existía más allá grandes riquezas y que había nuevos caminos para poder llegar a la India a buscar las especies que eran elementos del negocio pues Hipólito Colón tuvo el arrojo la intención de multiplicarlo y eran de los reyes católicos convencerlos que aún con la guerra él le podía traer riquezas a España y la reina decía es un loco como dicen a veces Hipólito es un loco es un hombre de visión que ha caminado el mundo entero Danilo ha ido a Taiwán a conocer las estructuras y la infraestructura y conocer la tecnología ha ido a España ha sido un elemento productor modelo como tiene Hipólito Mejía de los años 40 50 años trabajando en la agricultura confiando en ella haciendo para ir la tierra y creando invernadero trajiendo la tecnología de la invernadero que después querían meterlo preso ese desorden es el que quieren y ahora que están funcionando esos invernaderos ahora que me digan donde ha sido el exitoso yo digo Hipólito ha sido exitoso en el cultivo de flores en el cultivo de vegetales en la venta de tecnología agrícola que me diga él o sus allegados en San Cristóbal cual es el pedigrí de él en donde ha trabajado que no haya sido un puesto político que va ahí y que con muchos cuartos cualquiera es eficiente yo con muchos cuartos no se nota yo soy bueno o malo en la dificultad el buen administra ahí es que todo se sabe y todos los elementos que entornan a Hipólito Mejía que es un hombre que sabe manejar en las dificultades situaciones que este gobierno no ha sabido manejar como por ejemplo la delincuencia la situación de la seguridad de este país es increíble y la cantidad de turistas que dejan de venir aquí son inmensas nada más se habla no que tiene mucho pero va bajando y veámonos solamente y tenemos capacidad para más pero vamos a seguir hablando de las inversiones vamos a ir hablando de que apoyó Hipólito Mejía en San Cristóbal porque tenemos más de 40 50 eso va a ser el próximo lunes y aquí yo le quiero señalar por ejemplo a la empresa el fortalecimiento empresarial para combatir el desempleo la industria Goya que está aquí esa fue la permuta que Hipólito dio para que no le empezara ahí que o no inmediatamente firmó y dijo que sí aprobado pero su local que está aquí ese que es el local fue una iniciativa de Hipólito cuando era secretario de agricultura en aquel ah en el primer gobierno ya en el 78 que esas tierras eran tierras desde ahí desde esa época esa visión ya venían y esa facilidad y la cantidad de gente fue gestionada por Hipólito pero veamos Domicen que es otra empresa que fue una acción de facilitación del presidente la otra de cemento fueron una visión hacia un elemento que es fundamental a crear empleo el empleo no me va a gastar el dinero en un metro no 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 espérate que se me falta el dinero porque si tú lo ves como con visión privada la visión privada no va a querer imitar lo que vio en otro país es a la facilidad de tu país de tu comunidad de tu economía tú no puedes comprar tu Mercedes Benz cuando tú no tienes marquesina no o a quien se le ocurre comprar un Mercedes Benz que tiene la familia estudiando no yo voy a comprar un Mercedes Benz porque yo vi que compra el Mercedes Benz que se te va a caer todo el mundo en la casa y eso es lo que mucha gente que no tiene esa condición de compromiso que llega a la política por coyuntura valora y ve la sociedad queriéndola ver en un contexto diferente ese proyecto es bonito ahora ha costado mucho en la educación ha costado mucho dejar de invertir y hay que equilibrar por eso hoy ha tenido que todo el mundo salir de la calle y hablar de un 4% porque la educación no puede y tú sabes lo que un profesor tiene que trabajar cuatro tandas tres tandas está corriendo para poder vivir y el seguro médico ni sirve y que un seguro médico que no tiene un pleito todos los días y una huelga eso no puede ser hermano así no se puede manejar un país donde la educación que es la columna fundamental de un país el país lo representan sus ciudadanos y si usted tiene carencias en la formación si usted tiene necesidades intrínsecas la lleva a la siguiente generación entonces vamos siendo una generación sumisa donde entendemos que los alemanes son los más grandes y nuestros hijos no pueden nunca verse como iguales y eso va en el gen del ser humano de que si usted no es un hombre educado usted es un hombre de segundo o tercer nivel y lo sientan atrás donde creo que usted va pero cuando usted tiene la condición de que sus jóvenes son orgullosos de su formación le exhiben y obviamente usted empieza a señalar eso a las generaciones que vienen lo motiva entonces como nos decía dice un alemán Garner que los países son líderes en función de tres variables tamaño del país cantidad de habitantes y agresividad política y visión de sus gobernantes por ello usted nota que los alemanes son primero en Europa que los franceses son porque los españoles vienen atrás y ahí están los ingleses la libre esterlina todo el mundo hace reverencia ante ellos la reglamentación del deporte lo hicieron los ingleses reglamentaron todo el deporte y obviamente a qué inglés le ponen la mano en el mundo a uno que le ponga la mano para que tú veas y a un americano que le ponga la mano aquí para que tú veas el lunes el lunes tenemos que seguir hablando de otros y cuando un policía para un carro y él dice no señor yo eso dice yo no pues respeto que se ha ganado cuidado con poner la mano un americano hay problemas que me mete que me mete el lunes para allá atrás ese de aquí ingeniero entonces el próximo lunes seguimos hablando del legado de Hipólito en San Grito bueno yo tengo aquí más de 500 obras ok por la vamos a mencionar poco a poco para que le hayan concierto en el Loyola hizo 27 obras en el Loyola nada más proyectos que han puesto en el Loyola como la mejor universidad de todo el entorno ok como la mejor universidad con 900 estudiantes ahora y subiendo por una visión de Hipólito que le dio el grado universitario y que le dio el apoyo para el lanzamiento y hoy se mantiene por esa visión que se tuvo de lo contrario no podemos crecer bueno vamos a hacer una breve paso el próximo lunes seguimos yo quería ir con la llamada a la abuela a la abuela abre el micrófono gracias 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 gracias